¿Y sabe usted cómo surgen y cómo se identifican los patrulleros? A continuación le brindamos los detalles. Los patrulleros son hombres con pasamontañas, armas blancas y pistolas, que supuestamente ofrecen seguridad a los vecinos de varios asentamientos, colonias y municipios. Estos famosos patrulleros surgen ante la capacidad de las fuerzas policiales de poder cubrir la demanda de seguridad de la población en algunos sectores. Cansados de ser víctimas de la violencia y de sujetos que deciden cegar la vida de inocentes vecinos, toman el valor de realizar patrullajes por grupos asignados, que operan durante varias cuadras y que se distribuyan por horas y días. Algunos patrullan durante la mañana y otros por la noche. También realizan la revisión a quienes ingresan a los sectores para protegerse de la delincuencia, tanto los que se transportan en vehículos o caminando. Los últimos ataques que se registraron y provocaron la actuación de estos grupos ocurrieron recientemente. Uno de ellos fue el pasado 11 de julio, en la aldea Saxuy, San Juan, Zacatepeques, luego que ingresaran sujetos desconocidos para atentar en contra de los vecinos. Además, el 17 de julio, sujetos desconocidos le quitaron la vida a dos repartidores de golosinas en Bárcena, Villanueva, lo que provocó que patrulleros se organizaran. ¡Gracias!